Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. En lo que va del año, en Guanajuato capital se han denunciado 18 casos de acoso sexual en la vía pública. Así lo informó la directora de atención a la mujer Liliana Aguilera Padilla. La multa económica por esta falta administrativa asciende a 5.300 pesos. El tiempo de detención lo dicta el juez calificador, pero pueden permanecer hasta 36 horas. Además, las personas que cometan esta falta también deben tomar un curso de reeducación y sensibilización que es impartido por profesionales de la salud mental. En este sentido, en lo que va del año, 30 personas lo han recibido. La directora explicó que son más las personas que lo tomaron este año, pues se impartió en un solo momento a un grupo de hombres, algunos que provenían de otros municipios. Sobre la dificultad para denunciar un caso de acoso callejero, Aguilera Padilla señaló que la policía municipal está capacitada para atender estas denuncias desde el principio de credibilidad de la denunciante para que después se atienda ante un juez. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en Guanajuato presentó una iniciativa para sancionar con hasta tres años de cárcel y se inhabilita a los especialistas en la salud que ejercen terapias de conversión, conductas que persisten principalmente en la ciudad de León. En sesión plenaria, la bancada propuso una reforma al Código Penal y la Ley de Salud del Estado para implementar las sanciones mencionadas a quienes realicen o financien esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. El coordinador de la bancada, Gerardo Fernández, expresó que estas terapias ejercidas por pseudoprofesionales de la salud generan daños físicos y psicológicos a quienes son sometidos a fin de corregir la orientación de género. En entrevista, el legislador apuntó que las terapias son más frecuentes en el municipio de León debido a la densidad de población y estas prácticas son impulsadas tanto por profesionales de la salud e incluso por las iglesias. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para el análisis de las sanciones. Por causas naturales, o también llamada muerte de cuna, un bebé de seis meses de edad falleció en la habitación de un edificio del Portal Libertad, ubicado en el centro de la ciudad de Irapuato. De acuerdo con las personas de la zona, los padres del bebé son de Honduras y rentaban un cuarto en el lugar, donde ya desde hace días escucharon llorar al menor. La mañana de este martes, a través del sistema de emergencias 911, se reportó que el bebé estaba inconsciente. La entrada del edificio, donde se encuentra además un servicio de baños públicos, quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que personal del centro de atención a víctimas acudió para brindar apoyo a la familia. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.